Para mis amigos de Saúl Récord, para Ponchi y Olguita, ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos! ¡Los Vélez! ¡Ven a ver la cumpleaña! Ponchi, feliz cumpleaños, Polo Policía, Príncipe Garros, San Fernando Supío ¡Los mejores videos con Saúl Récord, tu amigo Jorge Díaz! ¡Ven con todo! ¡Ven con tu сумera de tu amor! ¡Después es! ¡A donde quieras! ¡O quien tú quieras! ¡Después es! ¡Ven con atención! ¡La permola measuring! Te voy a decir, a donde quieras, a donde tú quieras Te voy a decir, después de los días, Viviana, porque te he dado Viviana, nuestra linda Viviana con la pesadilla para ella A tome, para rentar el chancho, y yo voy a probarlo con chancho A tome, para rentar el chancho, y yo voy a probarlo con chancho A tome, chancho, chancho, chancho Los que quisieres, hoy me voy a poder, venera y yo Te voy a beber, por favor, pretender, y vivir mejor Porque hoy soy fútbol, en tu bioma, en mi me gusta Ven con otro, ven con tu vida, ven con tu amor Soy por el fin, hasta donde te quedaras, con quien tú tuvieras Soy por el fin, soy por tu amor, soy por tu amor, con tu dolor Soy por el fin, hasta donde te quedaras, con quien tú tuvieras Soy por el fin, soy por tu amor, soy por tu amor Te puedo decir, hasta donde te quedaras, con quien tú tuvieras Soy por el fin, hasta donde te quedaras, con quien tú tuvieras Soy por el fin, soy por tu amor, soy por tu amor Para Dios y mar, en su amor, soy por tu amor Perfez, perfez, para paz y milagros Milagros es perfez, 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 perfez Se ha equivocado, y lo amo a nosotros los dos Y ahora, y ahora, y ahora, echando al rollo Para Dios y mar, 2015, completamente retomado Sin duda, la familia Mago Llegó el Javi Jardinzo Bueno, un saludo bien, saludo bien Un saludo bien